Gracias a todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5 RCC Media es la Catedral de la Opinión en la República Dominicana. Buenos días a todos. Hugo Veras, el director del Intran, temprano en la semana, daba algunos datos de los motoristas, básicamente de las motocicletas, y hablaba de la falta de regulación que sumaba un 57% de muertes en accidentes de tránsito. Yo creo que se quedó corto, Hugo, ahí. En el 2022, dice Hugo, se reportaron 2.921 decesos en el tránsito, de los cuales 1.670 fueron en motocicletas. Miren, con respecto a eso, yo tengo algunas precisiones que yo quiero hacer. La desregularización o la falta de regularización en el sector de las motocicletas es culpa, por su culpa, por su gran culpa, de los últimos 16 años del PLD en el gobierno. Dirán, bueno, Virilio viene a decir esta vaina porque Virilio colinda con el PLD. No, no es por eso. Lo que yo trato de decir tiene que ver con un modelo de desarrollo en el cual se le vendió a la sociedad y a la gente de los pueblos, de los campos, de los barrios, que tener, que tener un motor, que tener un motor, que buscarse un motor era sinónimo de desarrollo. Y yo, oigan bien esto, si usted vivía en un campo y estaba en una comunidad alejada, no era desarrollar la comunidad, era que usted tuviera acceso a comprarse un motor y a motoconchar. Eso era sinónimo de desarrollo. Y eso se vendió durante mucho tiempo. Mientras acá, abierto todos los puertos, abierto todo el sistema para que entraran las motocicletas, que venían de diferentes formas. Las motocicletas aquí venían o enteras o por pieza. Y la armaban aquí. Y la vendían. Y ahí no había chapa, ahí no había placa, ahí no había registro. Porque no era tampoco adquirir una propiedad para tener un bien, como lo es un vehículo. No, no era eso. Era simplemente dar una falsa percepción de desarrollo. Como se vendió también una falsa proyección de desarrollo con los vehículos que trabajan con gas propano aquí. Que trajeron una cantidad infinita de vehículos de Corea que Corea los sacaba de su mercado. Porque eran vehículos que ya el mercado de Corea no los quería. ¿Dónde terminó? En República Dominicana. Y ahora, pues tenemos este desastre que complica el tránsito. Complica el tránsito. Porque causa imprudencia. Y usted sabe qué es lo que más complica a los motores después del tránsito. Porque Hugo, por eso digo que se quedó corto cuando habló de eso. A lo mejor porque no es su materia. Es el problema de seguridad ciudadana que traen los motores. O sea, que Hugo no sabe de eso. ¿Tú quieres decir? No, lo que digo que no es su materia porque su materia es tránsito. Ah, ya, ya. No es seguridad. Me asusté y va a defender a Hugo. Pero el problema de seguridad, de inseguridad ciudadana que tiene un gran porciento, la mayor parte de la delincuencia opera en motocicletas. Y opere en motocicletas que no están regularizadas. Y eso, y eso es un gran dolor de cabeza. Principalmente para el Intran, el gobierno central, que tiene que buscar la forma de regularizar eso. Ah, pero ojo, ¿por qué yo digo que el PLD y los 16 años del PLD tuvieron que ver con eso? Ah, porque nadie políticamente le quiso poner la mano al sector, ni a los dueños de motocicletas, ni a los que invirtieron su dinero en motocicletas, que no tienen ni un papelito, ni una factura que les represente que eso es propiedad de ellos. ¿Por qué nadie le quiso meter? Porque eso tiene un costo electoral. Mientras tanto, la población, en detrimento de la población, en detrimento de las personas, en detrimento de la ciudadanía, de la seguridad ciudadana, en detrimento hasta de los impuestos, porque ahí no hay regulación, ni pago de impuestos, ni de placa, ni de absolutamente nada. En contra de todo eso, y a favor de una población que le tenían una ilusión y una burbuja óptica, una burbuja de que había desarrollo, porque usted se compró dos motores en su casa, una pasola y un motor. Y el delincuente, cuando quiere delinquir, antes del arma de fuego lo que tiene es un motor, para poder delinquir en él. Así como otros también buenos ciudadanos que salen a hacer delivery, que salen a motoconchar, que salen a facilitar otras cosas, así también opera el mal para eso. Mientras tanto, el sector de motocicletas en la República Dominicana, debe ser un gran reto para los gobiernos que vienen, y ojo, la sociedad debe mirar lo que no hicieron los otros gobiernos con respecto a eso. Sin contar que cada vez que un motocicleta se accidenta, si no fallece, le cuesta al Estado una persona con politrauma, una persona que se rompa dos o tres huesos, que tenga un trauma craneal, el coste para el Estado es casi un millón de pesos, por accidentado. Y si dice Hugo, que hubo mil setecientos casi accidentados, póngale el coste aproximado de casi un millón de pesos a eso. ¿Cuánto usted tiene al año en coste por solamente los motocicletas que se accidentan? Malos accidentes que ellos mismos provocan. Porque hay veces que tú andas en una vía, un motocicleta ya está abierta, y tú terminas tú estrellándote y el motocicleta se va. Y de eso ni un papel queda. Ojalá y en un plan estructurado Hugo pueda lograr trabajar el registro de la motocicleta en este país. Para terminar, otra cosa. Dígame, don Pedro Jiménez. Buenas tardes, bienvenido a este programa. Estoy de acuerdo en casi todo lo que usted ha planteado ahí. Pero me surge una duda. La duda es la siguiente. Tenemos todo ese gran daño que se le hizo desde los 20 años del PLD en el gobierno, y ese fomento a simular un desarrollo que no existía en el país, y se importaba motocicleta. ¿Simular un desarrollo? Sí, se simuló un desarrollo. Tener dos motores, un motor era un desarrollo. Simular, por eso digo. Entonces, ¿y ustedes qué están haciendo o qué han hecho en estos tres años para contrarrestar eso tan malo que se hizo? No, lo que se está haciendo es buscar regularización de ese sector que produce todo eso que yo dije. Primero, produce una problemática del tránsito terrible, una problemática de inseguridad ciudadana terrible. No, pero se ha hecho y se está trabajando en eso. Pero nadie va a trabajar 20 años de desastre en tres años. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. La falsa proporción del desarrollo, la falsa ilusión del desarrollo, eso es culpa del PLD. En base al sector de motocicleta, tienen que cargarse esa culpa encima. Pero bien, don Julio... Véselo ahí con ese titular. Don Julio. Ya te saben, Vigilio es culpa al PLD del 57% de los accidentes de tránsito del país. Vigilio dice que eso es culpa del PLD. ¿Es culpa del PLD? Ok, adelante. Ok, bien. Pero, maestro... Pero es verdad. Uno se ríe, pero es verdad. Es verdad. Vigilio, no rima, pero es verdad. Sí, no rima, pero es verdad. Don Julio no ha querido. Y, don Julio, porque es el maestro aquí, el EFT Programa, no ha querido llamar a Gustavo Sánchez. Ha querido, una veta. Mira, me detecté un amigo en común y me dice, recuérdele a Vigilio que el motoconchismo lo legalizó el presidente Hipólito Mejía en el Cuatrenio 2000-2004. Me escribe y me dice, escríbele eso a Vigilio, que el motoconchismo lo legalizó como un trabajo que lo es. Pero eso está bien, es un trabajo que necesita organización y implementación. Pero no era el motoconchismo el problema. Pero no fue del PLD. Era el desarrollo rural. ¿Cómo lo hicieron? El desarrollo en este país estuvo basado en un motor. Te lo digo yo. Investiga eso. Miren, miren, y no han querido hablar con Gustavo. Y Gustavo ayer volvió y dijo, otra desgracia, porque ustedes no han querido hablar con Gustavo. No sé, no sé si es que están protegiendo al buen amigo Iván Lorenzo. No quieren que Gustavo hable. Gustavo volvió y le dijo, pero que se vaya para Elía Piña a pirar. Porque, ¿por qué tiene que pirar aquí en el distrito? Si él hizo un buen trabajo, que se vaya para allá. Porque ayer le dijo que trajeron gente del campo a la ciudad, como dice el himno. Le trajeron gente de allá para acá, para que aquí estamos muy bien. Dice él, aquí tenemos una dirección que se vaya a pirar para allá. Se vaya a pirar para Elía Piña. Y nadie ama a Gustavo que sigue diciendo cosas y sigue hablando en contra de su compañero. Iván Lorenzo se siente dolido. Todos son del comité jurídico. Se siente dolido con respecto a eso. Para terminar, si me permite, don Pedro, que está... Sí, pero hay una... Muchas gracias, don Pedro. Muchas gracias, don Pedro. Adelante, vamos a que termine, que tenemos a Ramón aquí. Adelante. Mire, ayer, el economista... El economista Raúl Félix, que estuvo acá compartiendo con nosotros... Brillante. Me dijo algo... Brillante y sincero. Me dijo... Dijo algo... Dijo algo que yo estuve investigando con respecto a eso. Y él hablaba del crecimiento de la República Dominicana. Y dio un dato muy específico sobre la ejecución presupuestaria. Y él dijo que la ejecución presupuestaria depende cómo esté la ejecución en este momento, ya a más de mitad del año. Eso puede influir en el desarrollo y los números de desarrollo, los porcientos que podamos obtener en este año. Y yo estuve revisando algunos datos sobre los que están publicados y ya vamos por un 58% de ejecución anual. Eso es al mes pasado. O sea que vamos bastante bien. Inclusive hay 300 millones más que se podrán ejecutar sin problemas del presupuesto complementario. Esto lo voy a analizar bien. Son datos frescos que me acaban de enviar. Lo voy a analizar bien para el comentario del...